No, probablemente sea un desgarro. Sentí un pinchazo bastante fuerte en el gemelo, justo en ese pique. Y bueno, lastimosamente, aparte del fútbol, estas cosas suceden y bueno, me tocó a mí. No, no, no lo creo, lo dudo. Uno tiene que estar en condiciones y solamente quedan 70 horas por partido, 72 horas y no. No, no, no creo que eso suceda. A la gente agradecido, la verdad que el marco que hubo hoy fue espectacular. Siempre hay que sacarse el sombrero con la gente de Oruro. Agradecerle siempre por el apoyo que nos brindan, los necesitamos. Y esto no está perdido, faltan 90 minutos más y hay que batallarlo. Hoy nos tocó perder, así que tratar de corregir los errores y el mentalizado de que sí se puede. Javi, ¿te pinchó el posterior? ¿Cuál es la lesión? No, el gemelo, el gemelo. Gemelo. Gemelo, así que bueno, eso está. ¿Te pierdes la vuelta más? Sí. ¿Imposible llegar Javi? ¿Es para cuidarse simplemente para el próximo parámetro? No, no, no. Lo más probable es ser un desgarro, ya son dos o tres semanas, así que en caso de lo que paseamos ni siquiera creo que llegue para el próximo. Saliste del campo de juego y se notó la diferencia. No sé si se vino abajo GB, pero perdió un poco la tenencia de la pelota. Sí, quizás nos pasó un poco como en el comienzo del torneo, ¿no? Que hemos hecho buenos primeros tiempos y después nos caímos. Lastimasamente no pudimos mantener el ritmo. Y bueno, es parte del fútbol, ¿no? Bueno, hay tres resultados. Hoy nos tocó perder y hay que tener la humildad y la fortaleza anímica para levantar. ¿Muy difícil rival al Tigre? Sí, pero fueron dos tiempos diferentes porque ellos en el primer tiempo no habían mostrado más que un disparo, creo, y la tenencia, las situaciones las habíamos hecho nosotros. Y después, bueno, ya el gol del penal, se abre el partido, no tuvimos claro el segundo tiempo, pero bueno, son cosas que pasan y hay que levantar. Gracias.